Continuamos y tal como le anunciamos, damos inicio a la cobertura de los hechos tras el ataque armado contra los ocho agentes de la PNC en Salcajaque, Saltenango. El Ministerio Público trabajó durante más de nueve horas en la escena del crimen en donde fueron asesinados los policías. El subinspector Augusto García sigue desaparecido mientras se realizan varios operativos en la búsqueda de los responsables de esta masacre. A primeras horas de este día, el Ministerio Público terminó la recabación de evidencias del ataque armado que se registró en la subestación policíaca del municipio de Salcajaque, donde personas fuertemente armadas le arrebataron la vida a ocho agentes de la PNC. Delincuentes que, si me da palabra alguna, entran a la asociación de policía, encañonan a los agentes, los tiran al piso y prácticamente los asesinan sin mayor palabra. En este caso, fueron ejecutados y posteriormente a esto, esta situación, también se llevan a secuestrar al compañero César Augusto García Cortés, que en este momento se encuentra desaparecido. En esta actividad prácticamente delictiva participaron más de catorce hombres y tres vehículos. Durante horas de la noche y madrugada arribaron a este lugar varios familiares de los agentes que estaban asignados a esta subestación. Los familiares de los hoy fallecidos le hacen el llamado al gobierno para que investigue el hecho y que se dé con los responsables. Una buena persona. No ofendía a nadie. ¿Este no es? Sí. Una niña de cinco años. ¿Cuánto tiempo iba a haberle trabajado en la policía? De cuatro o cinco años. ¿Cómo se llamaba? O sea, Ezequiel López, Pérez López. Al lugar llegó la esposa del agente Juan García Chum, originario del municipio de Zamayac, del departamento de Xochitlpeques, quien dio a conocer que ellos estaban hablando por teléfono cuando se escucharon los disparos. Pues fíjense que solo, lo único que me dijo, que yo mirara a los nenes y que pasara feliz noche, nada más solo eso. Y cuando yo oí todavía cuando le hablaron a él, ay, si te vamos a matar, le dijeron. Y cuando yo oí los disparos, entonces le pasé el teléfono a mi hijo, el más grande. Mi hijo, oye, es una balacera que está ahí con su papá. Y cuando mi hijo escuchó. Y de pronto se le terminó el saldo y el ratito. Estaban nosotros llamando y ya no, más que todo, ya no contestó él ya. Y de ahí nosotros íbamos a la noticia, cuando nosotros nos enteramos porque habían matado a seis ahí adentro. Autoridades ediles argumentaron que ellos realizaban la reunión del consejo que ellos sostienen cada semana cuando escucharon los estallidos y según ellos, por la celebración de San Antonio de Padua, no le dieron mayor importancia. Pero cuando se asomaron a las calles, vieron a los agentes tirados en el suelo. En un momento pensamos que seguían los cohetes en honor a San Antonio, sin saber que abajo era donde se estaba dando la situación. Cuando nos percatamos, vimos a algunos agentes que estaban ya tirados en el piso. ¿Cuántos son los escenarios que usted pudo observar cuando quiso pasar? Pues yo del segundo nivel, que es donde está la sala de sesiones, solamente vi un cuerpo que estaba visiblemente tirado, con un poco de sangre. Pero no solo las autoridades ediles se sorprendieron con el hecho, sino también los cuerpos de socorro que recibieron la llamada para atender a un enfermo en la subestación. Pero al llegar a la comisaría, estaba totalmente oscura y al ingresar, ellos se toparon con varios cadáveres. Al llegar al punto, pues, nuestra sorpresa fue que eran varias de las personas que estaban tiradas en el piso, ya fallecidas. Entonces, intentamos ver si habían personas todavía con signos vitales, lo cual encontramos a un oficial, el cual nos dedicamos a poderlo ayudar y poderlo llevar a un centro asistencial. A pesar de las bajas temperaturas que se reportan, varios vecinos permanecieron durante toda la noche y madrugada para conocer detalles de lo que había pasado con los agentes que les brindan seguridad. Según el director de la Policía Nacional Civil, se desconoce hasta el momento cuál fue el móvil del hecho para que se diera este ataque en contra de los agentes asignados a este lugar. Uno de los que utilizaba el compañero César Augusto García Cortés se localizó a la altura del kilómetro 208, esto aquí por el área de Montenango, por ahí se localiza el radio. Estamos todavía dando seguimiento en base a las informaciones que tenemos, todavía estamos estableciendo realmente dónde están los sujetos que hicieron esta barbarie en contra de los compañeros policías. Por una Guatemala en paz, Oscar de León.